¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con él? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con él? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con él? Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Yo se que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillitas Yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita Y ahora pancha esta una tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora pancha está, muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita